TARRÓN DE AZÚCAR Que bueno que estés de vuelta tarrón de azúcar, finalmente encontramos lo que le faltaba a este lugar. Esclap, eh, quiero decir sirvientes, y estos no son los únicos. Personal de la casa Se supone que esto debe ser gracioso. ¿Era esto o aprender sobre la amistad? Amistad Personal de hacer ¡Trixie encontró su verdadera pasión! ¡Yo también! ¡Dulce Celestia! ¿Qué es lo que Twilight come? Personal privado Soy su nueva sabelotodo, abrázame. ¡Estoy en casa! ¡Gracias! Música ¡Para extraño! Música Deberías estar riendo de ella Lo siento Tu cara lucía tan estúpida No pude resistirme No pude resistirme No pude resistirme